En la Casa de la Nacionalidad Cubana se suscribió un importante convenio de colaboración que permitirá estrechar vínculos laborales con Casa de las Américas. El mismo posee una duración de cinco años y está conformado por una decena de cláusulas y declaraciones. Entre ellas destacan las que numeran acciones encaminadas a impulsar el desarrollo científico-cultural, así como promover espacios de diálogo e intercambio académico que contribuyan a consolidar los más auténticos rasgos de nuestra identidad. Es un paso importante para reforzar ese frente que debemos ir logrando en Cuba y en América Latina de defensa de la cultura, de defensa del diálogo civilizado, ese frente antifascista, ese frente de ideas y de valores que tienen tanto que ver con Bolívar, con Martí, con Fidel. El convenio viene a concretar acciones importantes que trabajaremos ya de forma más concreta, donde involucrará no solamente a la Casa de la Nacionalidad como entidad de ciencia que promueve la investigación, la promoción cultural, sino también a las instituciones culturales que forman parte de ese gran conglomerado de centros que proyectan cultura y proyectan ciencia. La Casa de las Américas y la Casa de la Nacionalidad Cubana son instituciones únicas de su tipo en el país. Ambas gozan de un reconocido y bien ganado prestigio en Cuba y el extranjero. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.